¡Mujeres porque tienen que vida! Para de la Cazar y Antenágenes Hernández Para la Copa Fruitan a la vez Estaríamos creando y él sin a mí Y amigo Antenágenes Hernández ¡Uepa! ¡De los temas románticos! ¡A los amigos de Trapa, chicao! Y de los temas románticos Para el amigo Francisco Pelay, familia La gente de Tijuana Para su tío Abad Pérez Para el amigo También en el caso Se va a casar del Senado Yair Salmerón, el Chile compadre Y esa tienda suena así románticamente Y si tiene y la quiere mucho ¡Sáquenla a bailar! Y si no la sacan Es porque no hay otra Y la cara se le va a casar del Senado ¡Estréjame la compadre! ¡É! ¡Estréjame la compadre! ¡Estréjame la compadre! ¿Para qué me sirve tu saber si eres tú una mujer de raza? Yo nací, no tengo de querer Yo nací, no tengo de nada No morí de sencilla mujer Lo que tanto tiene un amor sincero Y aún así me pudiste comprender Ahora por ti viene mi vida Con tu risa vida y tu mala educación Sigues creyendo en la flor de la hermosura Y de la humanidad no será la nueva ciudad Sigues creyendo en la flor de la hermosura Y de la humanidad no será la nueva ciudad Y de la humanidad no será la nueva ciudad Y de la humanidad no será la nueva ciudad Y de la humanidad no será la nueva ciudad Y de la humanidad no será la nueva ciudad Y de la humanidad no será la nueva ciudad Y de la humanidad no será la nueva ciudad Y de la humanidad no será la nueva ciudad Y de la humanidad no será la nueva ciudad Y de la humanidad no será la nueva ciudad Si, en su vida y en tu alma, en tu nación Si, en ese ritmo de la blanda y la hermosura En la luna, nunca me puserás a tu vasura Si, en ese ritmo de la blanda y la hermosura En la luna, nunca me puserás a tu vasura En la luna, nunca me puserás a tu vasura